Ya es tarde No tanto ¿Quieres que te haga un masaje? Ahora lo puedes Pero rápido, no quiero que tengas problemas en tu casa Ay, ¿qué tienes? Te siento muy tenso Eso, problemas Aquí en la hacienda, con mi papá Con mi mamá Ahorita que mencionas a tu mamá Hace tiempo que quiero preguntarte algo ¿Es cierto que la señora Teresa no es tu verdadera madre? No, no te enojes Es pura curiosidad Sí, es cierto Teresa No es mi verdadera mamá ¿Y quién es tu verdadera madre? ¿Qué te importa, pues, entonces? Bueno, lo que pasa es que si tú y yo somos pareja No, no, Carmen Perdóname, pero no No te me confundas, ¿sí? Tú y yo la estamos pasando bien De ahí no pasa No me digas esas cosas, Jonás Me lastimas ¿Sabes qué? Vístete y lárgate ¿Y cuándo nos vamos a volver a ver? No sé Cuando se te quite lo metiche, tal vez Todavía no estoy listo, Jacinta ¿Qué en la frega? ¿A la que no escuchas que todavía no estoy listo? Nomás dile a mi papá que ahorita salgo y ya, Jacinta No soy, Jacinta ¿Qué quieres? No puedo estar enojada contigo Te necesito ¿Vas a seguir con tus estupideces de que son los noviecitos? No Todo va a ser como tú quieres Pero no me dejes Ahí está Papá está furioso con tu matrimonio, Jonás Así que no esperes que te acompañe a la iglesia Pues que se friegue, ¿no? Si no quiere ir, que no vaya Te dejo para que te arregles Oye Tráeme una chelita bien helada, no seas Jonás, no bebas antes de tu boda Ya en la fiesta bebemos lo que quieras ¿Por qué quieres ahorita? Vamos para bajarme la crudita, ándale Órale En el pueblo dicen que el té de pola es bueno para bajar la cruda Ahorita mando que te traigan uno, ¿eh? Ándale, ándale Bueno, trae mi té, pues Si quieres, tecito Órale Ahorita vamos para bajar la cruda Conmigo Más Más Vamos para bajar la cruda Conmigo Vamos para bajar la cruda Bueno, vamos a bajar la cruda KS